Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vengo a hablaros de The Last of Us 2 Remastered, que ya sabéis que salió en PlayStation 5 hace apenas unos días. Yo lo he estado jugando, he metido una buena cantidad de horas y también jugué muchísimo al de PlayStation 4. Jugué muchísimo tanto que lo terminé cuatro veces, capturé el gameplay del juego completo y obtuve el trofeo de platino. Es más, hay gente que me ha criticado aquí en el canal por haber jugado demasiado a The Last of Us 2 en PlayStation 4. Pero esto me permite poder hacer una valoración fundamentada sobre lo que nos ofrece este The Last of Us 2 Remastered para PlayStation 5. De esto es de lo que os voy a hablar hoy y os voy a hablar como una persona a la que le gusta mucho The Last of Us. A mí me gusta mucho The Last of Us, me parece que es una de las IPs más importantes de PlayStation. Y vamos a ver si merece la pena este remaster, qué contenido extra trae, cómo valoramos este contenido extra y sobre todo vamos a ver si la remasterización que tiene este juego hace que merezca la pena dar el paso. Y cómo puedes pasar de tu copia de PlayStation 4 a la de PlayStation 5 o si merece la pena comprar directamente la de PlayStation 5. Así que ponte cómodo, dale un fuerte like a este vídeo y suscríbete porque sin más dilación, ahora sí que sí, ¡comenzamos! Bueno, como te comentaba, este remaster ha estado rodeado de muchísima polémica porque apenas han pasado 4 años desde el lanzamiento de The Last of Us Parte 2. Y hay que entender de dónde venimos. Venimos de un The Last of Us Parte 2 en PlayStation 4 que supuso, al menos desde mi punto de vista, un hito técnico. Porque puso a la consola al 100%, vamos a decirlo así, ¿no? En más de una ocasión yo he comentado aquí que The Last of Us 2 es un juego para el que PlayStation 4 se queda corta. Y he también comentado varias veces que The Last of Us Parte 2 tiene un motion blur, un desenfoque de movimiento, bastante grande. Porque si se lo quitamos, los FPS caen de manera drástica y esto ocurre por la enorme carga gráfica y los detalles que tiene el juego. Entonces, como he comentado, esto en PlayStation 4 se veía muy bien. Se veía muy, muy bien. Y estos truquitos, como el desenfoque de movimiento, permitían que el juego corriera a 30 FPS sin problemas en PlayStation 4. Además, las expresiones faciales sentaron un precedente y para mí son un ejemplo sobre cómo o hacia dónde deben ir las expresiones faciales en la industria de los videojuegos. Sobre todo en los videojuegos más narrativos que tienen una mayor carga emocional. Y es importante tener esto en cuenta. Porque tenemos ante nosotros un remaster que viene a mejorar lo que ya era absolutamente espectacular. Y es muy difícil ver una gran diferencia entre lo que ya teníamos y lo que tenemos ahora. Especialmente después de que PlayStation, hace prácticamente un año, sacara un parche gratuito que ya te ponía The Last of Us 2, la versión de PlayStation 4, a 60 FPS en PlayStation 5. Así que sí, este remaster de The Last of Us 2 te va a permitir jugar el juego a 60 FPS, a 2K a 60 FPS o a 4K y 30 FPS. Y sinceramente no entiendo por qué no ha llegado a 4K y 60 FPS teniendo en cuenta que venimos de un juego de la generación anterior. Un juego que se veía espectacular y que seguramente fue el techo técnico junto a Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok en PlayStation 4. Seguramente, sí, pero creo que eso se ha quedado un poquito corto. Y como digo, se ha quedado corto porque venimos ya de un aspecto gráfico absolutamente espectacular. Era muy difícil mejorar eso y la mejora que a mí me hubiera gustado ver habría sido, sin duda alguna, ver el juego a 4K a 60 FPS. Si lo quieres ver a 4K, te vas a tener que conformar con 30 FPS. Y creo que esta es la crítica más grande que se le puede sacar al juego. Más allá de eso, pues sí, tienes un poquito más de distancia de dibujado, más detalle en la frondosidad de los elementos, como por ejemplo las plantas, árboles y demás. Hay algunos detalles más, pero es que el juego ya se veía muy bien. Ya se veía muy bien, así que es muy difícil que este remaster te vuele la cabeza. Así que, como te digo, a nivel de remaster creo que se ha quedado muy cortito. Muy cortito, veníamos de una posición muy buena y aquí la mejora es prácticamente mínima. Además de esto, tenemos contenido extra. Un contenido extra que se limita a algunas cositas. Unas cositas, algunas más interesantes, como por ejemplo el modo sin retorno, que lo trataré al final, que para mí es realmente lo más interesante de este remaster. O, por ejemplo, el tema de poder usar distintos trajes con Ellie o con Abby. O, por ejemplo, jugar a tocar la guitarra de manera improvisada sin que sea una parte concreta de la historia. Muy bien. Bueno, pues es un añadido, es un detalle. No está mal, ¿vale? Pero más allá del detalle, no creo que nadie le vaya a dedicar dos horas a tocar la guitarra en el The Last of Us Parte 2 Remaster. Aunque seguramente hay algún friki por ahí que consiga hacer verdaderas virguerías, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, aparte de esto, tenemos también tres niveles perdidos que se juegan en unos cinco minutos aproximadamente. Y que, como te comenta Neil Druckmann, antes de que los empieces no están acabados. A mí me hubiera gustado que los hubieran terminado. Neil Druckmann decidió eliminarlos porque restaban ritmo al juego, ¿no? Él estimó que realmente no contaban algo tan importante en un juego que ya dura más de 20 horas. Y en las que en algunos momentos el ritmo puede bajar, pues él estimaba que el ritmo caía en estos tres niveles, ¿no? A mí me parece una verdadera pena. Me hubiera gustado que los hubieran terminado. Y es que lo que vemos son los niveles tal y como se quedaron. Hay partes donde no hay diálogos, hay partes donde faltan texturas, etcétera, ¿no? Tenemos poca interacción con los otros personajes. Vemos que son, obviamente, un trabajo en proceso que no está terminado. Y como te digo, a mí me hubiera gustado que lo hubieran podido terminar, que los hubieran terminado, y que los hubieran incluido dentro del juego y que tú eligieras. Oye, mira, pues lo quiero incluir o no lo quiero incluir. Esto lo han hecho muchísimos otros juegos y nos han dado, pues, un punto de vista extra de la aventura, ¿no? He visto a gente también, y yo también lo he comentado en vídeos anteriores, diciendo que a lo mejor esto de remaster se le ha quedado un poco grande a The Last of Us Parte 2 y que quizás se le debería haber llamado Director's Cut, por lo que hicieron con Ghost of Tsushima y lo que hicieron también con Death Stranding. Pero creo que fue mi amigo Juan Carlos Artigas aquí en el canal, en un directo, me decía, bueno, Director's Cut tampoco tendría mucho sentido porque no es un montaje distinto del director. Y ahí tiene razón. Porque el juego, realmente el juego es el mismo. Realmente el juego no incluye estos niveles extra y no incluye nada más, más allá de cambiarle la ropa, algún detallito así, ¿no? Entonces tampoco creo que Director's Cut hubiera sido el nombre apropiado. Quizá a lo mejor Complete Edition o The Last of Us Parte 2 para PlayStation 5 o lo que sea, ¿no? Ahora bien, ahora vamos a hablar de la joya de la corona, porque esto sí me ha gustado muchísimo. Esto sí me ha gustado y es el modo Roguelite sin retorno. Y aquí, de verdad, me he llevado una grandísima sorpresa. Tenemos un modo extra que es al que yo más tiempo le he dedicado, que nos enfrenta a distintos niveles generados de manera, vamos a decir, procedural, procedimental, como quiera que se diga, procedimental, creo que es en español. Y esto sí me ha gustado bastante porque en este modo vamos a tener distintos caminos donde vamos a encontrarnos con un buen número de niveles, cada uno basado en distintas localizaciones dentro del propio juego, donde nos vamos a tener que enfrentar a distintos grupos de enemigos. Pueden ser serafitas, pueden ser lobos o pueden ser infectados. Y esto me ha gustado mucho porque cada uno de los encuentros es totalmente aleatorio y en más de una ocasión pues tú puedes elegir el camino. Oye, quiero el camino A o quiero el camino B. Coges un camino, el otro se te cierra y a partir de ahí pues vas tomando las decisiones que estimas oportuna porque a lo mejor en un momento dado prefieres ir por un camino para conseguir mejoras de un arma o porque prefieres enfrentarte a infectados en lugar de lobos o porque prefieres enfrentarte al enemigo que sea o el tipo de combate que sea. Tenemos diversos tipos de enfrentamientos, como por ejemplo enfrentamientos donde únicamente tenemos que sobrevivir un tiempo concreto, a lo mejor dos minutos, tres minutos. Simplemente tienes que sobrevivir. Los enemigos van a buscarte y tienes que sobrevivir. Luego en otros tienes que acabar con oleadas de enemigos, normalmente tres oleadas dependiendo del nivel de dificultad y lo avanzada que esté tu partida pues te vas a enfrentar a tres enemigos, cuatro, cinco, seis y creo que la inteligencia artificial está muy conseguida porque en el momento en el que te descubren en el momento en el que haces un ruido, matas a alguien, esa persona grita, disparas con una pistola, lo que sea van a por ti, normalmente se coordinan para flanquearte, para intentar ir uno por la derecha otro por la izquierda, a lo mejor otro por el medio disparando, llamando la atención y esto me ha gustado mucho, sobre todo porque al ser un roguelite, todo lo que tú hagas se va acumulando, las mejoras de armas, mejoras del personaje, etcétera pero si mueres lo pierdes todo, entonces esto añade una capa de tensión increíble una capa de tensión que realmente no tenemos en el juego normal porque en el juego normal si tú mueres en un enfrentamiento pues vuelves a jugarlo y no hay problema. Aquí no, aquí si mueres en el nivel 4 pues tienes que empezar del 0 otra vez y la siguiente partida será distinta. Entonces este modo de juego me ha encantado, yo lo he probado en modalidad normal, en modalidad difícil y hostia, hay algunos que se me han hecho bastante complicados he jugado con Ellie, he jugado con Dina, he jugado con Abby, puedes jugar con distintos personajes y a medida que vas jugando vas completando distintos retos, distintos desafíos vas desbloqueando también los siguientes, tienes también a Tommy, tienes a Manny, tienes a Lev, tienes a Joel y no me acuerdo si hay algún personaje más pero bueno, tienes una buena cantidad de personajes de The Last of Us Parte 2 detallito ahí para jugar otra vez con Joel, por supuesto, que me ha gustado mucho y para mí realmente esta es la clave del remaster no es que se vea mejor gráficamente porque gráficamente ya se veía muy bien y sobre todo con el parche que como te comentaba antes teníamos ya gratuito en Playstation 5 así que la cuestión es la siguiente ¿cómo podemos hacernos con este The Last of Us Parte 2 remaster? si tienes el juego comprado, el juego de Playstation 4 por 10 euros puedes mejorar la edición puedes mejorar tu edición de Playstation 4 a la de Playstation 5 y meter todo el contenido lo cual me parece genial y creo que más que un remaster lo tienes que ver o por lo menos así lo entiendo yo como un DLC con X extras lo de la guitarra, los niveles extra, en fin pero realmente lo que tú estás pagando al menos desde mi punto de vista es sobre todo la parte de sin retorno que seguramente la podrían haber lanzado como un DLC solo por los 10 euros y no creo que mucha gente se hubiera quejado la verdad creo que la mayor parte de las quejas vienen por el remaster de un juego que solamente pues lleva en el mercado 4 años y no hemos visto una mejora gráfica por ejemplo al nivel del que vimos del The Last of Us Parte 1 remaster al remake que ahí sí hubo una mejora gráfica absolutamente increíble hay personas que hubieran preferido que hubiera tenido mejoras en cuanto al gameplay y demás pero al menos gráficamente ese remake sí se justificaba entre comillas luego ya el precio de que saliera 80 euros ese es otro tema que no tiene nada que ver ese es otro tema por supuesto pero ahí sí hubo una mejora gráfica aquí no estamos viendo una mejora gráfica que te justifique simplemente pagar los 10 euros por la mejora gráfica por la mejora gráfica no los vayas a pagar pagalos si te interesa el sinretorno que ya te digo que para mí es espectacular y le voy a dedicar unas buenas horas porque además tiene sus trofeos tiene su modo realista tiene un montón de cosas oye que dan mucho juego ahí sí da mucho juego y luego aparte tienes el juego directamente para Playstation 5 a 50 euros que bueno ya te digo puedes ver si te interesa si no lo has jugado nunca que esto es lo más importante y este para mí es el mensaje del vídeo si no has jugado nunca The Last of Us Parte 2 si tienes una Playstation 5 juégalo juégalo me da igual que compres el de Playstation 4 y lo mejores o juegues directamente al de Playstation 4 o al de Playstation 5 me da igual The Last of Us Parte 2 lo llevo desde 2020 diciéndolo es un juego que debes jugar si tienes una Playstation 5 hazte un favor y juega The Last of Us Parte 2 ¿te gustará? ¿te encantará? ¿lo amarás? ¿o lo odiarás? no me importa no me importa juégalo y llega a tus propias conclusiones porque esta es la gracia de The Last of Us Parte 2 es un carrusel de emociones positivas negativas en fin creo que hay pocos juegos que consigan lo que consiguió The Last of Us Parte 2 en su momento además muchísima gente salió muy enfadada del juego entonces hemos visto muchas reacciones por parte de la comunidad por ciertos eventos que ocurren en el juego y demás que obviamente no voy a comentar aunque ya hayan pasado 4 años pero ya sabéis a lo que me refiero ¿no? para mí The Last of Us Parte 2 es un juego que tienes que jugar pero quizás si tuviera que elegir uno solo si tuviera que elegir uno solo me quedaría con el primero que el primero me parece mucho más redondo y si me parece una obra maestra absoluta exageradamente bueno el primero ahora el segundo juégalo y llega a tus propias conclusiones da igual lo que yo te diga ¿vale? da igual que a mí me guste más o que me guste menos juégalo tú y llega a tus propias conclusiones que creo creo realmente que este era el objetivo del equipo desde The Last of Us Parte 2 a la hora de hacer el juego y a la hora de tomar ciertas decisiones bastante polémicas y es que incluso hay ciertas cosas en el juego que a mí no me terminan de convencer pero le doy otra vuelta al juego y ya te digo a mí cuando un juego me hace sentir una puñaladita en el pecho y me hace soltar el mando por decir madre mía lo que acabo de ver es un juego que te voy a recomendar así que nada señores hasta aquí mi análisis de este The Last of Us Parte 2 Remaster ya te digo si te lo tomas como un DLC merece muchísimo la pena ahora simplemente por las mejoras gráficas que son muy cortitas muy escasas no pagues el remaster págalo si te interesa el sin retorno que para mí es la clave absoluta y es un modo de juego espectacular a mí me ha encantado y si no lo ha jugado juégalo la versión que sea no me importa juega de The Last of Us Parte 2 y dime lo que opinas en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye ¡Suscríbete al canal!